Salimos de Río Salimos de Santa Marta, en la mitad del camino hicimos una varada Todos estaban tristes en la espestura de la noche, pero poquito a poco un carracho se acercaba Era un camión de bodega impuesto y junto a nosotros detuvo su marcha Mapiro se acertó y le dijo, buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta, de favor le pido cuando nos va a cobrar Y al señor le contestó, a usted le cobro dos mil pesos Está re caro una rebajita y por mil le tomo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo voy con Tertiba tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, iba pasando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, óyeme Ibancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, es que Adán Ibarra nunca le pagó Mapiro se acercó y le dijo, buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta, de favor le pido cuando nos va a cobrar El señor le contestó, a usted le cobro dos mil pesos Está re caro una rebajita y por fin le tomo quinientos pesos Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol amor, de una mañana buena Te estoy rogando que vuelvas amor, en mi corazón te espera Dale mi vida color, y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol, una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor, ver mi corazón te espera Verde mi vida color y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas ganas Cuando volverás amor, me falta tu calor, quiero tus besos Cuando volveré a vivir, la dicha de sentirme entre tus brazos Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol, una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor, ver mi corazón te espera Verde mi vida color y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas ganas Cuando volverás amor Mi mamá me va a pegar Ramita de Matipa Porque le fueron contando Ramita de Matipa Que me voy pa' la quebra Ramita de Matipa ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matipa Ramita de Matipa Con la rama de Matipa Ramita de Matipa Es que yo voy a jugar Ramita de Matipa Y en el agua yo le dije Ramita de Matipa Oye niña este pa' acá Ramita de Matipa Ramita de Matipa Ramita de Matipa Cuando voy con la mito tumba Ramita de Matipa A bañarme a la quebra Ramita de Matipa No tengo culpa ninguna Ramita de Matipa Ramita de Matipa Que se vaya más atrás Ramita de Matipa Ramita de Matipa Con la rama de Matipa Ramita de Matipa Ramita de Matipa Es que yo voy a jugar Ramita de Matipa No tengo culpa ninguna Ramita de Matipa Que se vaya más atrás Ramita de Matipa 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 Ramita de Matipa